Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos del ciclismo sonsoneño que está en lo más alto del podio departamental porque Yalexa Valentina Marín Guarín ha ganado diferentes medallas en esta competencia. Veamos la nota y por supuesto la felicitación para esta deportista y para su familia. La ciclista Yalexa Valentina Marín Guarín logró un hecho histórico para el municipio. Al adjudicarse dos medallas de plata y una de bronce en juegos departamentales. Ahora la ciclista sonsoneña espera consolidarse en el 2022 y participar de la Vuelta al Futuro. Es un gran triunfo como tal, tanto para mí personalmente como para mi familia y el municipio, ya que de esa manera logramos representar que estamos logrando avanzar en nuestro proceso, que estamos logrando esos objetivos que en un principio nos habíamos planteado y que como tal todavía no estábamos tan cerca, pero ahora que con todo el esfuerzo, con toda la disciplina que se le ha metido hemos podido llegar y como tal personalmente me encanta porque es como el reflejo de lo que yo me esfuerzo, de lo que en serio que vale la pena lo que estoy haciendo y que sé que futuramente esto me va a servir mucho más porque esta es la experiencia que se va ganando. Todo esto es lo que te va ayudando para fortalecerte, para mejorar cada día más y como tal es un gran triunfo. Como ya el otro año yo paso a otra categoría, ya no me quedo en la categoría de infantil, sino que paso a la categoría de prejuvenil, entonces ya me enfrento a nuevas rivales, ya que como se juntan dos años entonces ya hay competidoras que ya llevan más experiencia en esa categoría. Ahora, como meta como tal el otro año es seguir así como vamos, que vamos muy bien en este proceso, que estamos mejorando y que estamos logrando ese podio. Si Dios quiere, para poder ya el otro año sería continuar ganando, continuar trayendo triunfos, logros y si Dios quiere superar a esas otras nuevas rivales con las que me vengo a competir, ya que ellas yo sé que son una gran competencia y muy buenas rivales para superar. La base para el triunfo de esta deportista ha sido el apoyo y unidad familiar. Para nosotros como padres yo creo que somos los que más nos sentimos orgullosos de ella y que la hemos apoyado siempre. Ella viene con esta disciplina no solo del ciclismo, sino del patinaje desde muy pequeña, desde los cuatro años y medio inició y nosotros como papás siempre hemos estado apoyándola porque nosotros consideramos que es básico que si un deportista, cualquiera de la disciplina, no tiene el apoyo de los padres, pues no se logra igual, así tenga muchos apoyos por fuera. Realmente consideramos que lo más importante para que ellos inician es el apoyo como padres, pero para nosotros orgullosos totalmente de ella. Pues lo que más le hemos inculcado es que sea una buena persona, mucha disciplina y eso la ha llevado a muchos logros deportivos como académicos. Cuando una persona es deportista, académicamente es muy buena también, ella siempre ha estado en el primer puesto en el colegio, segundo puesto, o sea, el deporte es muy importante para la formación de una persona y la unión de la familia. Cuando uno tiene un deportista en la casa, la verdad, toda la familia es muy unida al apoyar al deportista y ella, muy orgulloso, muy orgulloso y es muy gratificante tener estos triunfos. Este triunfo representa para Sonson un importante logro, que en el proceso de ciclismo local motiva para potenciar a sus deportistas. Me siento muy orgulloso, ya que esto es un logro para el municipio, es primera vez que se da en el ciclismo, en unos departamentales, la consecución de dos medallas de plata y una medalla de bronce, en las modalidades de contrarreloj, circuito y prueba de fondo. Bueno, el nivel que allí se presenta es un nivel bastante alto, ya que son unos departamentales, esto allí se va por clasificación y van supuestamente los mejores, los mejores y muchachos que corren incluso ya en equipos.